Confíe en este centro universitario, hay mucha gente experta. Estamos dispuestos a orientarle, estamos generando incluso las estructuras al interior para que pueda servir más a nuestro municipio, más a nuestra región, no nada más a nuestro estado, porque nuestro compromiso va más allá, al estado de Nayarit, que es nuestro vecino, y por qué no, a nuestra nación. Que nos presenten un programa de trabajo como nunca nos han presentado por parte del área ejecutiva, y que si necesitan ayuda, para eso está este consejo. Este consejo está para poder ayudar, poder orientar. Además, un programa de trabajo para el consejo, y una agenda para el consejo.